flipas o sea flipas el día de hoy tío resulta que llevo putas semanas y días con un puto caso de hp de un portátil que resulta que dan pixelazos en toda la pantalla y bueno después de cinco años intentando tramitar para que se ocupó yo me encanta y es tío pasan 10 días sin saber de él y digo que voy a llamar a ver qué a ver qué cojones pasa con ese portátil llamo hola y quería saber cómo va el portátil me dice así es que bueno como tiene una contraseña en la bios pues no podemos hacer nada y yo digo o sea estabas esperando 10 días y no pensabas decírmelo 10 putos días el portátil ahí en la puto taller porque puta vídeos no sé quiénes cuantos fin y digo vale tengo una contraseña de la bios os la facilito la ponéis y ya está y se mencionado y dicen vale voy a voy a coger esta contraseña y se la voy a transmitir a mis compañeros y yo vale pasan dos días y digo esto y digo esto no han hecho nada tío vuelvo a llamar y me dicen es que si resulta que por políticas de no sé qué mierdas no podemos hacer nada hacer esto porque es plácida así que le vamos a enviar un presupuesto y yo como si un presupuesto de reparación y escúchame me mandan un presupuesto de mierda que dice solo por tener contraseña de la bios para para hacerlo el presupuesto son de 400 euros y digo pero que se fuma que clase que se meten en vena que se meten que se meten en las putas arterias para 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 400 euros bueno resulta que digo no rechazar y digo vale pues enviamos el portátil a alicante y yo no 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 es que quiero que lo enviéis a torrente a vale pues lo enviamos a torrente pasa un día y me llega un correo que dice enviaremos su portátil alicante y yo no llama hp hola buenas que que el portátil me va a llegar a alicante quiero que me llegue a torrente y dice vale pues lo cambiamos bueno pues ya está ya le agarré a torrente a vale al día siguiente llega un mensaje de hp que va alicante vuelvo a llamar digo escúchame que me está saliendo que se va a enviar alicante que no lo quiero en alicante que lo quiero en torrente y dice ah vale 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 bueno pues ya lo comentaré con mis compañeros y yo joder vale mensaje final en plan de listo para para que la empresa de transporte lo recoja en el paquete llegará y gira alicante al final mira al final vuelvo a llamar otra vez y no sé cuántas veces me dicen vale vale usted tranquilo que se lo gestionaría ahora mismo y seguro que llegará a torrente y yo vale total no bien alicante